Los Chilares Y bueno, antes que nada, un agradecimiento nuevamente a usted, ¿verdad? Y a lo que representa, ¿verdad? Porque, hombre, las televisoras del mundo han estado invitadas ¡Qué bonitas! ¿Y le han pagado? ¿Le han pagado? ¿Le han pagado? No, si no es por dinero, fuera por dinero sería yo rico, señor Fíjense lo que son las cosas que usted cantaba en el metro y de ahí lo trajimos Así es ¿Cómo ha levantado? ¿Se acuerda que usted lo agarraba ahí en San Antonio, ¿verdad? Sí ¿Se acuerda? Sí Ahí estaba yo, pero mire lo que es la vida Las televisoras del mundo me están dando la oportunidad ¿Cómo lo han conocido? Pues fíjese usted que me invitan porque... A mí se me hace que saliendo de aquí anda usted ahí nada más ¡Ay, qué bonito, señor! No, no, fíjese Sí, Charro Amarillo Lo que pasa es que llegaron los italianos, me invitaron, fui con ellos ¿Fue con los italianos? Sí, señor Después de los cantantes que tienen los italianos Es lo que yo no me explico Lucho Dalla, señor, por ejemplo Con usted a Lucho Dalla No, tiene usted ni pajarolera idea de qué es Lucho Dalla Andrea Bocelli Andrea Bocelli, exactamente Muy buen Pavarotti, señor Pavarotti Sí Domenico Moduño ¿Se acuerda usted? Sí, sí, sí Desde esos tiempos, Domenico ¿Cuál cantaba Domenico Moduño, Domenico? Toma, ¿cómo has hecho? Canta bien usted, después baja su nivel cuando se ha hecho a Romarillo Es que la cosa del corrido es más popular, señor Es más conocida Si cantáramos ópera, tendría yo otra tesitura en mi voz, ¿verdad? Sí, sí El Rigoleto, el Nesundorma, el Osolemira ¡Uy! Qué gran conocedor de música este hombre No, no, nada más, pues a eso nos dedicamos Claro Usted también goza de la ópera, yo sé Me gusta, me gusta Le gusta la ópera, le gusta el teatro, yo sé Sí Ahorita se aventó usted unas cosas de García Lorca muy... ¡Qué bonito, señor! ¿Pero a qué hora, a qué hora? En los comerciales, en vez de andar y estar insultando a camarógrafos y productores Les dice poesías ¡Qué bonito, señor! ¿Cómo va eso de las cinco de la tarde? A cinco en punto de la tarde Antonio Torres Heredia Hijo y nieto de Camborio ¿Camborio? ¿De Camborio? Ya no me acuerdo ¿Cómo no? Pero sí me acuerdo de la Casa de Infrío Que va a Sevilla a ver los toros A ver los toros ¿Y de cuál se acuerda usted? Me acuerdo de la Casa de Infrío, me acuerdo de Muerte por Sánchez Mejías ¿Cómo habla de Muerte por Sánchez Mejías? El torero, ¿verdad? Que no quiero verla Dile que no quiero ver la sangre de Ignacio Sobre la Arena ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Vamos a la Casa de Infrío! ¡Eso es lo bonito, ¿verdad? ¡Venga, vamos a ver! ¡Pues sí hay cachetada! ¡Pues sí hay cachetada! ¡Venga, venga, venga! Ah, bueno, le traigo imágenes de esas televisoras donde estuve yo ¡Ah, sí, sí! Yo lo voy a ver en la idea de Chica entrando Bueno, primero tenemos la de... Muchas gracias ¿Qué es? Son unas cartas, qué bonito, señor Nos llaman de Michoacán, nos llaman de Chihuahua, de Coahuila, de Veracruz, de Yucatán De Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, de Nayarit, que nos están viendo todos ahí en México Se llamaron del Estado de México, ¿eh? También del... ¡Ay, qué bonito, señor! Sí, sí, sí Con ese, con su gobernador, ese, el flautista de Jamelín del Estado de México Ya, venga, venga, venga Por lo de las ratas, venga Por lo de las... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Venga, oiga, pues mire, tenemos esta imagen, me parece que es de la televisión italiana, es de la televisión italiana A ver Mire usted, para que vea usted, qué bonito me recibieron ¡Qué internacional! Adelante, por favor Saludo con gran cariño a la raza italiana A la Madonna y al Filio y a la mafia siciliana Muchas gracias, señor, muy amable, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero qué cara de imbécil, por Dios No, 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 no Era en corto eso De imbécile De imbécile De imbécile Así es como dicen, señor No, fue, fue... Y fue un lapso, señor Y fue a la... No, sí, dígame este imbécil lo que sea, señor No, 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 por lo que pasa es que... Lo dice, usted es muy bonito Pues dígame usted, Tarugo, dígame este imbécil No, 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 no Idioteeme si es necesario No, 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 fue, fue muy exagerado lo que dije Pero... Fue, ¿a dónde más? Ah, a Francia Y a la de Alemania A algunos franceses también A Francia, ¿cómo se llama? El Telefranc 1 Telefranc 1 Telefranc 1 Y a la, a la, este, ¿cómo se llama? ZDF de Alemania ZDF de Alemania Y viera usted, los alemanes Hasta cantina tienen dentro, señor Qué bueno Unos baresotes que tienen No me digas Con unas huerotas que sirven Y la recepcionista está bien, piocha, señor Fernández Pero mire, aquí están los alemanes y los franceses Para los cuales también canté A ver si quiere usted ver Adelante Bueno, pues muchas gracias a los amigos alemanes Que nos han invitado también a cantar en este bonito estudio Y con mucho respeto Pues les quiero dedicar esto que dice así Saludo con gran respeto A la tele alemana ¿Por qué también estos cueros me prestan a sus hermanas? Bueno, señoras y señores de Francia Muchas gracias por esta oportunidad De presentarme en este bonito estudio Para ustedes esto que dice Saludo con gran contento Ale, madame, el MSI Lo digo en este momento Porque anoche me jetié Muchas gracias Muchas gracias Hay otra imagen de la televisión japonesa Ah, es donde lo vi yo hasta entrando ayer ¿Se acuerda usted que nos encontramos? Que usted me dijo Ay, qué gusto de saludarlo, me dijo usted Sí, que usted del policía le dijo que yo era ilegal No, no, no ilegal Homosexual No, no, eso no le dijo No No me la jales, señor Por favor, no me la jales La guitarra Por eso no me la jales la guitarra Ay, ya se metió el dedo Ahí está ya Es que usted lo agarra de aquí Y ya me la desafina A ver Si usted me la agarra, me la desafina A ver, tú A ver, así Ahí está, me la desafino Esta de acá No, sí A ver, vemos lo de los... Ah, lo de los japoneses Los japoneses De la ANHK A ver, que corra eso, por favor Hombre, pues muchas gracias A toda la comunidad japonesa Que me permite en este momento expresarme A la ANHK de Japón Muchas gracias Un saludo a Tokio Y a toda la provincia De donde, pues siempre me han recibido Con mucho cariño Para todos ustedes Esto que dice así A mis cuates japoneses Les dedico la tonada A ellos no les digo adiós Yo les digo sayonara Muchas gracias Muchas gracias, muy amables Muy gentiles Aplaudieron, aplaudieron mucho ellos, señor Y aquí le traigo este corrido Pero muy frío su estudio Los japoneses No, en general Todos muy fríos ¿Sabe usted? Yo no sé qué será Será la globalización O sea, yo no sé Porque además son gente muy ignorante, señor Pero no tienen ese Esa cosa que sí hay aquí Espíritu 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 Esa cosa de ¿Cómo se llama esto? De calor Calor, calor latino Exactamente, sí ¿No le invitaron los...? ¿De quién? ¿A quién a...? Ah, en Televisa, dice usted No, bueno Sí, que fuera yo Pero cuando fuera usted conmigo Ah, entonces no vamos Entonces no vamos Porque nosotros somos duertos, le dije A levantar ahí la audiencia un poco ¿Eh? No, ya, señor Ya ni la burla usted, perdón Sí, varios de ellos me dijeron Que si venían aquí A salir aquí con usted Que para que por lo menos Nos vieran sus familias Ahogados quedarían No diga usted eso, señor Que Dios nos perdone Pues, ¿cómo dicen ustedes esas cosas? Venga, cálte ya, chaval Aquí dice esto que dice así Siga usted media hora preparando su show No me diga qué barbaridad Cuánto lo siento Y el satélite que es tan caro Sí, gracias José Ramón, lo saludo Francisco, también a ti A la gente que nos mira Un abrazo desde aquí Pido su venia, señores Pa' cantar las olimpiadas Al estilo de su charro Que no se anda con ma... Marranadas Mamarranadas Marranadas Mar... Mamarranadas Marranadas Dije, no diga Qué bonito Bueno, es que es para rimar con la rima Mamarranadas En el rubro mexicano Hay muy poco que alborote Ojalá que no les toque lo duro que es el cam... Mote Camote Poblano Ah, si ese está bien Yo soy de Puebla Ah, usted es de Puebla Que no les toque eso de Puebla Con qué orgullo recibimos la victoria de Soraya Si intentáramos lo mismo Se nos saldría la morraya Y que me dicen del oro Que un juez nos arrebató Objete, objete y objete 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 Usted Si no hay razón Ay, qué bonito Ya estábamos festejando Cuando vino la traición Lo bueno fue que el Hernández La plateada nos clavó Los del boxeo están chafeando Adrianita y Avalión Madres muy desconsoladas Lloran la chinche ocasión Y qué decir de Cárdenas, señor Qué decir Qué canción le cantaría Pues a ver, cantemos una de esas que dice... ¿Cómo dice su corrido? ¿Para Cárdenas? No, en general... ¿En general cómo dice el corrido? Sí ¿Quiere usted cantar así? No, el que cuando termine usted... Ah Vamos armándolo Vamos armándolo porque usted rima muy bonito Vuela, vuela, ¿no? Vuela, vuela, pajarito Pajarito Póngale más Vuela, vuela, pajarito ¿Qué le quiere decir? Aquí Métete en aquel rincón Métete en aquel rincón Con Cárdenas ya valimos Con Cárdenas ya valimos Ya será Ya será Va otra 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 Acción Poesía y cachetada Canción y cachetada Gracias, Charo Estuvo usted muy brillante Muy amable, señor A ver, cuando va... Muchas gracias Muchas gracias A la NBC o a alguno de esos... Voy a ir, ya tengo invitación, señor Pero no quisiera... No han invitado los de Televisión Española A nuestros amigos... Ah, de TVE De TVE Es TVE Ya me invitaron, sí, señor Sí, bueno, TVE, TVE Española Es TVE Española Ya me invitaron, pero quiero que me acompañe usted Para que vaya y no entrando yo Con los... Sí, porque es usted tan asturiano No, bueno, sí, hay por el puro gallego ahí Gracias Ah, bueno, pues en todo eso vamos Gracias, eh, gracias Muchas gracias Ay, mire usted, qué bonito Sí A ver, déjame... Ay, mire usted, cómo... Le hace, qué bonito, señor Sí, pero le gané sin contar algo Bueno, gracias, Charrito Gracias, señor Charro Amarillo Internacional, cantante de gran prestigio Muy amable Vamos a pausa Muchas gracias, señor Muy amable